Ok mis amigos vamos a continuar por acá con más de la buena música de los cheles Por acá otro tema que hicimos a dueto con el señor Casimiro Samudio de mi banda el mexicano Se la presentamos, se llama Dame cerveza casi, venga y dice Un, dos, tres, dos De nuevo con ustedes Son maquestan Los cheles, los emperadores de la cumbia serán Dame, dame, dame cerveza que se me suba la cabeza Ya está como la gasolina, eso me sube cada día Dame, dame, dame cerveza que se me suba la cabeza Ya está como la gasolina, eso me sube cada día Volve la fiesta, volve la fiesta Pon las manos arriba aquí en la fiesta Y las solteras, y las solteras Pon las manos arriba las solteras La señorita, la señorita Pon las manos arriba señorita Dame, dame, dame cerveza que se me suba la cabeza Ya está como la gasolina, eso me sube cada día Dame, dame, dame cerveza que se me suba la cabeza Ya está como la gasolina, eso me sube cada día Los caballeros, los caballeros Pon el mando en todos los caballeros Y los borrachos, y los borrachos ¿Dónde quedaron los borrachos? Y los paleros, y los paleros ¿Dónde quedaron los paleros? Una vuelta, una vuelta, un abrazo, un abrazo, un besito, un besito ¡Un brinquito! Una vuelta, una vuelta, un abrazo, un abrazo, un besito, un besito ¡Un brinquito! ¡Saltando, saltando, 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 saltando ¡Con los chelis! Saltando, 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 saltando ¡Con casi vino! Chiquitubitupa, chiquitubitupa Chiquitubitupa, dame, dame, más cerveza Chiquitubitupa, chiquitubitupa Chiquitubitupa, se me suba la cabeza Dame, dame, dame cerveza, que se me suba la cabeza Ya está como la gasolina, que se me sube cada día Dame, dame, dame cerveza, que se me suba la cabeza Ya está como la gasolina, que se me sube cada día Todo el mundo saltando Saltando, 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 saltando Con los chelis Saltando, 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 saltando con Casibiro Dame, 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 dame cerveza Chupitubituba, chupitubituba, chupitubituba Que se suba la cabeza Y así nos vamos bailando Así nos vamos bailando Con los emperadores Y aceleramos Chupitubituba, chupitubituba Chupitubituba, chupitubituba Chupitubituba, chupitubituba Chupitubituba, chupitubituba 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 Chupitubituba